hola bienvenidos al canal pedacito del edén mi gente linda acá estamos iniciando con un nuevo proyecto una humilde casita un humilde techo de queremos irles mostrando dándole seguimiento a esto desde hoy lunes lunes 15 de abril del 2021 esta es la primera columna que pusimos que instalamos hoy el día de hoy con con mi hermano y su señora acá están ellos ayudándonos colaborando con esta noble causa acá acá vamos a mudarnos con él con este proyecto que hemos venido anunciando desde hace hace unos días atrás pues hoy ya iniciamos con el día 1 de esta columna que empezamos acá a poner instalar el día de hoy de acá arrancamos con ocho metros hasta donde se va aquella niveleta y estas son son columnas de de teca entonces así humildemente vamos a armarnos este ranchito para ver si antes que caiga el invierno ya nosotros tenemos que estar acá viviendo acá hasta acá esta otra niveleta tenemos ocho metros la idea era hacerlo así para ver si podemos acomodar un poquito más porque somos 5 5 personas que vamos a vivir acá entonces la idea es cómo se llama acomodarnos todos acá allá se ven las dos columna ya ya hoy ya es tarde ya ya pasa de las 5 casi 6 de la de la noche de la tarde más bien entonces por eso ustedes logran logran ver que hay pasadas partes del vídeo que no no hay una toma muy clara nos agarró un poco la noche y por eso no y ahí recogiendo y recolectando material esto es de puro material reciclado y lo que podamos recoger con eso vamos a hacer con eso vamos a hacer este techo para estos humildes servidores y amigos de ustedes de este canal como les iba contando hasta acá esta fue la segunda columna que colocamos acá allá está la otra ahí serían ocho metros desde esta hasta la otra que está allá por acá aquella todavía no la no la hemos puesto ya hoy va a ser casi que que imposible acá acá está la otra acá tenemos esta ya lista que ya mi hermano está con su señora y atornillando porque las estamos haciendo atornilladas y aprovechando la tarde porque el día hoy estuvo muy muy caliente entonces esta va a ir acá en esta en estas cuerdas ahí la vamos a plomar ahí vemos que él está atornillando haciendo las atornilladas ahí mi hermano famoso Osama Méndez más conocido en el mundo artístico como Osama ves entonces acá están ellos con su esposita yo Anita apoyándonos ayudándonos brindándonos con sus fuerzas el apoyo y esta columna va para adentro va para arriba vamos a ver mi hermano yo creo que ya la va ya la va a colocar casi no todavía no entonces este es un pequeño vídeo que quisimos realizar en la tarde de hoy ya finalizando este este día bastante tarde nos agarró más bien ya ya tenemos que recoger para irnos a descansar para mañana mañana les vamos a hacer otro videito lo vamos a hacer así cortitos para que ustedes vayan viendo el avance de cómo va a ir este proyecto todos los días vamos a subirles un vídeo aunque vayamos a cansarlos pero si a ustedes les gusta lo que hacemos pues ahí van a ver a ver este proceso humildemente este techo que vamos a hacer para para mudarnos ya acá mi hermano ya está parando la la columna vamos a ver si enfocamos ahí ya se fue esa columna adentro esta sería la tercer columna entonces vamos a ver si la está colocando ahí voy a colocar el nivel vamos a poner un poco de nivel ahí tal vez no va a quedar muy perfecto pero pero para ayudarnos un poco a la hora de de como se llama de aplomar ok entonces nosotros vamos a yo voy a ir despidiendo este vídeo acá con todos ustedes el día de mañana nos vamos a nos vamos a estar viendo de nuevo por acá ya mañana sería martes 16 no me equivoco verdad entonces nos vemos el día de mañana si ellos quieren el otro vídeo segunda parte de este proyecto mi gente linda que el todo poderoso bendiga sus hogares sus proyectos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau mi Gracias por ver el video.